Aquí estamos adentro del Vaticano, toda gente perdida por la idolatría. Por algo estamos los evangélicos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Para poder traer liberación, a donde hace falta liberación. Que si esta gente no se le predica, ¿cómo van a creer? ¿O no? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Tiene Barnes y su Samen. O sea, el lugar como estructura es impresionante, en el techo de hoy. Ellos lo que tienen que hacer es sacar la estatua. Si sacan, mirá, ahí está, mirá, Moe, Larry y Curio, mirá. Esos son los tres chiflados, y ese no es Jesús. Usted es el pastor, usted es mal evocado No, yo no soy mal evocado Yo soy de la Biblia Acá Quina está acá adentro Está lleno de gente Arrepentido, dice la palabra Que arrepentirse De tanta idolatría De barrabás No, está toda gente perdida Padre, oramos Y decretamos Que la idolatría se va de este lugar En el nombre de Jesús de Nazaret Que esta pobre gente Puedan ser liberadas Puedan ser liberadas Toda maldición Toda gente perdida Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret Decretamos que se va la idolatría de este lugar A ver, arrepentirse Usted también Mirá, mirá 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 No, hay más estatuas Que no sé Qué hermano Tienen el Espíritu Santo tan loco Mirá Mirá Es lo que Es imponente, es imponente Es un monstruo esto, hermano Mirá todo eso de oro Sabe la iglesia que hacemos La alfarero Con todo ese Un pedazo de techo Mirá Y estoy en el centro del Vaticano Abre en el nombre de Jesús Decretamos que toda esta gente es liberada Y que toda maldición cae por tierra La sangre de Cristo que tiene poder Y decretamos Que toda idolatría Decretamos que toda brujería Toda hechicería Que lleva a la gente a la condenación Se va de este lugar Y viene la presencia del Espíritu Santo En el nombre santo de Jesús Amén, amén Y amén Tengan fe, hermano Previque el Evangelio Vayan donde están los perdidos No tengan miedo Si Dios está con nosotros Ven contra nosotros, hermano Me voy Porque ya me está agarrando Los demonios acá adentro Y no los de cabeza Ya, venga de Han perdido, hermanito ¿Sí? Me gusta las estatas, ¿no es cierto? Y este quiere estar Miendo la presa Arrepiéntanse, hermano Es ganar el Evangelio El Evangelio tiene poder El Evangelio no hay idolatría No hay nada Me voy Me voy Chao No hice lo que Dios me mandó a hacer Algún día Algún día se van a acordar Que la idolatría se va a acabar Ya, hay una policía De Riverbox Acá 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 Presiono de vigilante Por todo lado Acá 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 Padre Decretamos que el Evangelio Tiene poder en el nombre De Jesús de Nazaret Que se acaba Que se acaba la idolatría Del diablo Aleluya Abajo sea el nombre De Jesús Gloria a Dios Hay poder en la sangre De Jesucristo Aleluya Breve Jesús Me voy a meter preso Chao Lo peor Lo peor